Juan Bezarra Costa, ya mencionabas tú el tema de Nuevo León, que decías que era muy interesante y efectivamente, pues el caso de Evany ha mostrado pues facetas para mucha especulación, escepticismo, críticas al actuar de las autoridades y luego rematado con esta expresión que hizo Samuel García a través en una respuesta a un comentario en Instagram en el que dice ahora creen que soy el impartidor de justicia, ya molesto de que le exijan que actúe de manera parecida en los otros casos de desaparición de mujeres como lo hizo mediáticamente en el caso de Evany. ¿Qué opinas sobre este tema Juan Bezarra Costa? Híjole, Julio, que no hay que quedarnos nada más en la anécdota inmediata porque aquí hay una situación de enorme gravedad como es el de los feminicidios en México, con el cual los cuerpos de niñas, de mujeres sin vida aparecen, mientras las autoridades encargadas de procurar justicia afirman que les cuesta más trabajo consignar y judicializar un delito de feminicidio que un delito de homicidio, pues la preocupación, el coraje, la impotencia se acumulan como resultado de un añejo machismo de siglos. Y sobre todo de la impunidad ante la falta de humanismo de las autoridades que, pues de acuerdo a una serie de modelos que tazan en dinero la vida de las personas, que se remiten incluso al virreinato y que se exacerban con el neoliberalismo, o sea, pues desde las muertes de Juárez, mujeres trabajadoras de las maquiladoras, este, obreras, las autoridades, no, no investigaron, este, venimos arrastrando esto, ¿por qué no investigaron? Porque les costaba muy caro. En México ese modelo, este, acentuó la percepción del valor económico de las personas, el modelo neoliberal, y esto se ve, Julio, desde cómo una compañía de seguros le pone precio a tu vida, ¿no? O sea, tú vales tanto, te dice el tazador, entonces un sicario le pone precio también a la vida de un ser humano, y en base a ese precio cobra por arrebatársela. O sea, esto es lo que no se está hablando, Julio, y tendría que hablarse de ello. O sea, ¿cuánto valía la vida de las mujeres asesinadas en Juárez, de acuerdo a este tabulador, y cuánto costaba la investigación? O sea, ¿cuánto valía las mujeres? 4 mil pesos, era lo que producía. ¿Cuánto cuesta investigar su feminicidio? 90 mil pesos. Para ellos no era negocio. Y no lo es ahora. Y este, y cuando se atiende un feminicidio, es porque, pues entonces, pues ya trae un costo político, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Y esto se hace aún más evidente con un gobernador torpe, un gobernador virtual de TikTok, es que para quien tiktoktero nace, de la virtualidad no pasa, y esto lo ha demostrado en los últimos días Samuel García. Y deja en evidencia un sinfín de cosas más, como una pugna política criminal en el Estado, en el que grupos de poder poludidos con delincuentes aprovechan la desgracia para cobrarse deudas políticas. Porque el asunto de la aparición, ahí de repente, el cuerpo de Devani es de lo más oscuro, y sugiere ahí una organización criminal de lo más sofisticada, operando en contra de un grupo antagónico, en este caso político, ¿no? Y, pues, ya acaban las ocurrencias de Samuel, y la evidente incapacidad y falta de conocimiento para gobernar quedan ahí. Pero primero está investigar el homicidio, y reconocer que, a diferencia de otros delitos, que de acuerdo además al reporte de incidencia están a la baja en el país, los feminicidios no. Y esto se debe atender más allá de lo estrictamente judicial, sin dejarlo hacer, por supuesto, y ampliando y mejorando las herramientas, pero se debe atender en lo más profundo de las heridas causadas a los mexicanos a través de la impunidad y de la mercantilización de las vidas, del machismo normalizado, algo que está hasta en la cultura popular, ¿no? Y de un sistema de impartición de justicia que sea eficiente en su labor de penalizar, pero también de reformar. Estamos en pañales, y la autoridad, el gobierno y la sociedad debemos reconocerlo. O sea, más allá de indignarnos cuando nos enteramos de casos como el de Devani para luego mandar esa indignación al olvido, como si de un hecho aislado se hubiese tratado, porque para nada es así, se tiene que revisar profundamente un asunto cultural, un asunto de impunidad y un asunto de impartición de justicia.